Un video de YouTube. Muy buenas tardes. Me hablo César Rivera. Estamos aquí en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Aquí es el Museo de Entomología. Museo de Entomología. Laboratorio de Investigación de Apicultura y Sericultura. Vamos a bajar unos árboles. El árbol sí nos dice aquí cuáles. Continuemos. Al frente tenemos la Facultad de Ciencias Forestales. Esto es lo que tiene que ver con los árboles. Estudio de los árboles. Esta es la Facultad de Pesquería. Acá en la Facultad de Pesquería hay un barco como símbolo del estudio del mar y de su reino animal que estudian. Ahí se ha callado. Allá hay un bote. Y al fondo hay otro bote más. Acá hay un gran árbol. Bien grande y ancho su tronco. Y alto también. No tiene su nombre científico aquí. Para saber cómo se llama este árbol. Es bien grande. Por lo menos uno, dos, tres, cuatro, cuatro cuartas. Como noventa centímetros de ancho. Sus raíces profundas se extienden aquí sobre el terreno. Allá tienen otro bote más. Simboliza su estudio. Este es bonito. Otro árbol. Varios árboles. Este es para los que quieran estudiar Ingeniería Pesquera para que trabajen en el mar peruano, ¿no? Como ingenieros pesqueros, así como fue en la época de Banquero Rossi, ¿no? Hubo un auge en la pesquería peruana. En el año 1972. Esta es la Facultad de Pesquería. Acá hay unas placas recordatorias de los alumnos. Facultad de Pesquería. Promoción 2012. Aquí hay otra. Facultad de Pesquería. Promoción 2011. Ahí hay otra. Facultad de Pesquería. Promoción 2010. Y así varias, ¿no? Varias placas. Un arbolito. Enfrente de un parquecito. Está junto a la Facultad de Ciencias Forestales, ¿no? Y aquí también hay varias placas, ¿no? Y dice Facultad de Pesquería. Esta es la Facultad de Pesquería. Esta es la Facultad de Pesquería. La Facultad de Pesquería. La Facultad de Pesquería. La Facultad de Pesquería. Es una muy buena profesión. Es una buena profesión. Estamos en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Allá se ve, bueno, dice hidroponía La Molina. Aquí estudian. Bueno, aquí hay plantas. En unas cajas grandes de su tierra abonada. Hidroponía, ¿no? Hidro de agua ponía. Aquí están las plantas. Son plantas. Acá también, donde hacen sus estudios los alumnos de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Estas son las aulas. Aquí hay un laboratorio. De ecología de procesos. Son árboles. Son árboles. Con aulas. Aulas y aulas de la universidad. vamos a sentar un momentito acá la universidad agraria es bien grande, tiene bastantes facultades especializadas en ingeniería agrónoma ciencias agropecuarias y animales también hay facultad de economía y planificación estadística es bien grande la facultad voy a dar un poco Si te gustó mi video marca clic y suscríbete a mi canal Hasta la vista amigos